Las escuchas telefónicas al iraní Moshe Rabani confirman que había interés en petróleo, acero y tractores a cambio de armas argentinas, esto termina dándole la razón a Nisman y provocó que por ejemplo el periodista Pablo Rossi tuiteara las nuevas escuchas desnudan a Rafecas como el Ollarbide del Final K no preguntó, no investigó, no quiere saber, no trabajó pero le cuento además que durante ese discurso Cristina dijo lo siguiente y voy a leerles un artículo muy interesante que apareció en Clarín miren que interesante, yo leo todo, obviamente por Clarín la decisión de Rafecas sorprendió en Washington, se titulaba el artículo hay sorpresa en Washington, dice por la velocidad con la que el juez Rafecas tomó dice, me parece que una decisión tan seria como esta se tomó un poco rápidamente señaló a Clarín Joseph Hummer, director de la organización Center for Secure Free Society un lobby con sede en la capital estadounidense y coactor de la estratégica penetración de Irán en América Latina según Cristina, Joseph dijo, agregó que más allá de la decisión del juez Rafecas lo importante es la argumentación que Nisman pensaba llevar ante el Congreso pocas horas después de su muerte yo no creo, dice textual, que Nisman realmente hubiera querido atacar a la presidenta no era su propósito lo que creo es que de alguna manera estaba usando a Cristina Kirchner como un vínculo para abrir el caso de Ambia entonces, lo hemos llamado a Joseph allí en Estados Unidos mi nombre es Edgar Meinhard, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto, gracias por la invitación quería saber, en definitiva, ¿es correcto lo que dice la presidenta de la Nación Argentina al apoyar en tu declaración su teoría sobre el caso Nisman y Ambia? bueno, claro, como todo está sacado un poco fuera de contexto pero lo que sí, lo que estaba en el periódico de Clarín es lo que le dije a la periodista me explico mira, Nisman tenía un problema con el caso de Ambia el problema que tenía más grande que cualquier otra era de que sus círculos rojas de Interpol no le funcionaban porque para que esos círculos rojas funcionen el gobierno iraní tiene que aceptar sus denuncias y tiene que aceptar a sus propios ciudadanos acusados nunca lo van a hacer, él lo sabía él tenía que buscar otra manera de presentar a un corte puede ser un corte internacional donde los iraní tienen que venir a presentarse porque son miembros de una organización porque son vinculados con este corte o algo de ese estilo entonces ahí es donde iba con mis hipótesis de que yo pienso que a lo mejor lo que Nisman realmente su objetivo puede ser un objetivo secundario puede ser un objetivo primario no sé, la verdad no puedo leer su mente pero lo que creo que iba a hacer es sacar a Ambia, llevar a Ambia porque está acusada a la presidenta a llevarla a un corte de terceros un corte internacional y tratar de vincular a los iraníes para que se presentan como testigos en ese caso en contra de Cristina eso sería otra manera de hacerlo había un precedente digamos en el caso de Libia con el caso de Lockerbie cuando se estrelló el avión en Escocia algo así parecido se hizo con las Naciones Unidas entonces ahí es donde iba mi discurso y bueno, esa es una hipótesis que yo manejo Yo soy Claudio Quiarutini lo saluda como le va muy buenas tardes hoy Mariano Barrio periodista del diario La Nación a través de Twitter explica que los dos documentos que se le encontraron en la caja de seguridad Nisman uno está realizado antes del acto del pacto firmado con Irán y otro después el que está firmado antes sostiene la teoría suya Nisman cita todos los llamados que ha hecho Cristina Fernández a la Asamblea de Naciones Unidas y otros organismos internacionales para buscar que la causa AMIA ingrese en tribunales internacionales pero luego cuando se produce el pacto con Irán comienza a observar la segunda parte que él explica que acá hay una maniobra de ocultamiento ¿puede haber ocurrido esto? Bueno Claudio, yo creo que hay mira, el problema aquí es por el asesinato de Nisman nunca vamos a saber realmente lo que quería hacer el fiscal ¿cuál fue su argumentación? era muy importante escuchar lo que él iba a decir en el Congreso ese lunes por algo está muerto justo horas antes que tenía que presentar ahora el hecho de que Cristina Kirchner está cómplice en una conspiración para mí está muy claro y creo que para el fiscal también ahora que si tenía suficientes pruebas para llevarle a la cárcel o quitarle sus bienes o congelarlo eso es para un juez yo no lo sé pero lo que sí sé es que había una conspiración pero yo sé que Nisman más que todo como fiscal especial sobre el caso de AMIA estaba enfocado principalmente en llevar a justicia a los iraníes eso siempre fue su misión desde 2004 y creo que nunca ha cambiado ¿la relación de Argentina con Irán es parecida a la de Venezuela con Irán? mira, todas las relaciones iraníes en América Latina son algo parecido porque tienen un proceso más bien el título de mi libro es el Penetración Estratégica de Irán a América Latina uso la palabra estratégica para significar que hay un plan o sea, Irán tiene un plan para la decisión entonces todos los pedazos que mueve en Argentina en Venezuela en Bolivia en Ecuador donde sea son más o menos vinculados a un plan más amplio donde ven toda la región y tienen que ser conectados con sus ambiciones globales también con su programa nuclear entonces yo creo que en ese sentido hay algunos pasos que han adelantado en Argentina que no podían adelantarse antes cuando no tenían ese tipo de aliados dentro del gobierno en Venezuela completamente tienen un aliado o sea, Venezuela es completamente un socio de Irán en la región y le abre puertas por cierto, le abrió la puerta en Argentina también entonces eso es lo que buscaba siempre lo buscaba con el gobierno más bien sus acercamientos del gobierno iraní empezaron antes de Cristina siempre querían acercarse con Néstor Kirchner solo que el presidente falecido no quería en su momento después los venezolanos convencieron a Cristina que lo haga ¿qué ocurre hoy día entre Israel e Irán en el marco de las inminentes elecciones en Israel? hay quienes dicen aquí cercanos al gobierno argentino que tiene mucho que ver las elecciones en Israel con lo que está ocurriendo en toda esta investigación Nismanamia sí, bueno no estoy atento con las elecciones en Israel pero lo que sí puedo decir es que todas las cosas que están pasando en el Medio Oriente y más que todo sobre todo la negociación que Irán está haciendo con el P5 más 1 tiene completamente tiene algo que ver con lo que estamos hablando aquí en América Latina los movimientos de Irán en esta región mira si lo ves en un contexto regional en octubre se encontró un agente de Hezbollah en Perú en noviembre se encontró que Hezbollah tiene vínculos con el PSC crimen organizado en Brasil en Dicier había ese maletazo en Montevideo en Uruguay en enero murió Nisman y justo antes de que murió Nisman había otro incidente en Montevideo en Uruguay Irán está moviéndose más rápido hoy en día en América Latina y lo hace porque en mi opinión creo que porque sabe que sus negociaciones a lo mejor no les va a ir muy bien con el P5 más 1 si no les va bien siempre tiene que tener una capacidad de negociar y responder una cosita más la presidenta de la nación le dijo que Center for Secure Free Society que es la organización de la cual usted es director es un centro de lobby ¿a qué se refería? yo no sé mira lo pronuncié un poco mal pero no usted la presidenta pero no son un lobby me imagino que no conoce mucho cómo trabaja los centros de estudios en Washington no tiene por qué conocerlo pero mira hay una gran diferencia entre el trabajo que nosotros hacemos y un lobby un lobby está registrado legalmente mediante la ley estadounidense como un lobbyista que tiene que dar algunas declaraciones y decir que yo soy un lobby nosotros somos una organización sin fines de lucro estamos registrados con nuestros impuestos como una organización que no cobre impuestos y no nos cobran impuestos porque somos educación pública todos los informes el libro todos los trabajos que hacemos en realidad es para mejorar el conocimiento del público sobre diferentes temas ahora nosotros enfocamos en temas de seguridad y defensa en otros educación economía o lo que sea un lobby no necesariamente tiene que ser público ellos pueden ser sesiones privadas pueden ser todas las cosas privadas entonces hay una distinción y diferencia entre los dos pero yo me imagino la presidenta no debe conocerlo a ese detalle Joseph muchas gracias por esta comunicación y buen viaje gracias igualmente